Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esta semana? Bueno, ya ves que comenzábamos la semana pasada este programa quejándonos del calor que hacía y hoy casi nos podemos quejar del frío. Hay anomalías térmicas de entre 8 y 10 grados por debajo de lo normal. Así que, desde luego, esta semana ha sido más bien fresquita. Hoy he visto que hemos tenido que sacar chaquetas, bufandas, ¿no? Pero casi, pero sí el calzado de abrigo y las chaquetas no han faltado. Pero fíjate, si el martes las temperaturas mínimas rondaban los 3-4 grados en zonas de montaña, claro está, y aquí en Logroño nos quedamos en torno a los 10. Así que hay días de invierno que hace más calor que en esta ocasión. Bueno, pues vamos a ver cómo ha ido en lo meteorológico esta semana con esos cambios también tan bruscos que hemos tenido. Muy bien, pues nos vamos a retrotraer al fin de semana. Ya anunciábamos que había muchos actos, muchas bodas, bautizos, comuniones, de todo y que estábamos muy pendientes de la llegada de la lluvia. La lluvia va a abrir la portada en el día de hoy porque la verdad es que llueva. En los últimos meses es auténtica noticia, como nos podía enseñar Jesús María desde la zona de Virolada. Y es que a lo largo del sábado entró aire frío en capas altas. Lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Y sobre todo en la tarde del sábado, pues algunos que estábamos de cumpleaños pudimos captar imágenes como esta, un chaparrón en toda regla en Barea. Y es que se desarrolló nubosidad de evolución, nubosidad de tormentas que vamos a ver en las siguientes imágenes. Desde la zona de Cornago, Arantxa nos filmaba este timelapse donde podemos ver cómo esas nubes iban creciendo. Vamos a ver más cúmulo nimbos en la zona de la demanda, imagen de Román. Esas nubes que vemos ahí creciendo. Arriba vemos esas más veladas que son cirrus. Y otra imagen magnífica en la que nos mandaba Luis desde la zona de Azcaray con ese cúmulo nimbos que ya estaba produciendo tormentas y precipitaciones en zonas del valle. Y de hecho, algunas de estas tormentas las podíamos ver desde Alfaro. Esta imagen es de Kiko. Y en el fondo tenemos la Sierra de la Ed con esas cortinas de precipitación. Y más zonas tormentosas, pues la zona de Ale Sanco, imagen de María. Vemos ahí esa base del cúmulo nimbo, esas cortinas de precipitación. Y nos llegaban muchos vídeos a lo largo de todo el fin de semana. El siguiente es desde la misma zona. Imagen de Aitor. Fueron chubascos muy localizados. Es verdad que apenas dejaron unos litros. Nada relevante para lo seco que está el terreno. Pero bueno, poquito a poquito, que llueva, vamos a seguir viendo imágenes. Si las siguientes imágenes vienen desde Laguna, imagen de Elisa, fíjate que caía bien. No hay reportes de granizo, así que lo dejamos todo en agua, agua abundante. Seguimos viendo esos chubascos en Logroño. También hubo una buena tormenta pasajera. Por lo menos limpió las calles, limpió el ambiente. Y a la vez lo que nos trajo es ese refresco de temperaturas que bajaron entre 8 y 10 grados respecto a los días anteriores. Podemos ver estas bonitas imágenes tormentosas de esas nubes de tormenta que nos mandaba José Javier desde la zona de Cervera. Que los vamos a ver ahora en vídeo. Y que se llaman mamatus, que las veíamos el fin de semana pasado. Y en el programa anterior, esa forma globular. Nubes asociadas a algo de inestabilidad. Y después de la tormenta, viene la calma, viene el sol y vienen los arcoiris. Imagen de Carlos desde la zona de Logroño. Otro arcoiris de Chato, también desde Logroño. Mirando a Villa Mediana, este tan bonito de Francisco. Recordamos que cuanto más intenso se ve el arcoiris, quiere decir que más gordas son las gotas de lluvia. Y este otro es de Nicandro, desde la zona de Ormilla. Esa no se me olvida, lo de las gotas de lluvia relacionadas con el arcoiris. Esa me la ha aprendido este curso, José. Esa me la puedes preguntar sin problemas. Sí, de hecho, además, no sé si recuerdas que además hemos visto alguna vez a lo largo de los programas esos arcoiris blancos, que es cuando las gotas de nubes de lluvia son muy finitas. Y apenas aparecen difuminados y cuando aparecen con mucha intensidad, efectivamente, es que las gotas de lluvia son muy gordas. Esas son las cosas que aprendemos cada jueves de tu mano. Hoy no hay más preguntas. Bueno, sí, sí, ya te voy a dejar alguna pregunta para luego. No, pero es verdad, es cierto que son las cosas que poco a poco vamos aprendiendo. Y que ponemos punto final a esta temporada de 7 Magazine, que iniciamos la del verano. Bueno, pues está bien recordar que cada jueves aprendemos mucho de la mano de José Calo. Sí, que además en La Rioja hay fenómenos meteorológicos muy diversos y las explicaciones siempre están bien. Desde luego. Porque además nos sirven después para orientarnos e incluso para vestirnos o para lo que haga falta, porque todo en el cielo y en el ambiente está escrito. Muy bien, bueno, José, ¿con qué continuamos? Venga, pues después de esas lluvias, de esas precipitaciones, lo normal en La Rioja, por su disponibilidad orográfica, es la aparición de esas nieblas matinales que veía Román desde la zona de Edademanda. Y cuando hay nieblas matinales y mar de nubes, pues tenemos a Lorenzo siempre dispuestos a enviarnos estos mares de nubes en el valle del río Hoja. Espectaculares siempre con esos estratocúmulos que aparecen en primer plano y abajo, debido al acúmulo del aire frío y condensación de las nubes, pues se forman, lo que te decía, ese mar de nubes, que también lo captaba ya, metido esa dentro de la niebla, Emilio, desde la zona de la Sierra de la Ed. Y lo que te decía antes, después de estas tormentas vino una entrada de aire frío, que no solamente hizo bajar las temperaturas, sino que nos ha traído uno de los fenómenos meteorológicos más característicos de la región. Es la aparición de esa barra de cierzo que nos enseñaba Ana María, desde la zona de Cenicero, vamos a ver más, esa barra de cierzo, también llamado Muro de Cierzo, que se forma en la Sierra de Cantabria, en algunas zonas se llama la Capa del Norte, y que se asocia, ahora lo vamos a ver después, el mecanismo de formación, a la llegada de la masa de aire húmedo desde el Cantábrico. Después lo explicamos, vemos esta imagen de Marisol, esa barra de cierzo, además el verano es muy buena época para hacerle fotos por la incidencia de los rayos solares, en este caso de Rafael, desde Viana. Y seguimos viendo imágenes de Francisco, desde la zona de, me parece que era del río Jalavesa. Y muchas veces te he traído vídeos de animados, porque es un espectáculo poder ver esta barra de cierzo en movimiento, un vídeo acelerado, donde se ve como las nubes pasan la cordillera, pero conforme llegan al valle, se va deshaciendo, porque aumenta de presión, de temperatura, y además se seca esa masa de aire húmedo que viene desde el Cantábrico. De manera que la ríoja prácticamente no deja nada de precipitación y favorece que se puedan dar cultivos, como las viñas, los olivos, porque el clima es mucho más seco. Sin embargo, en las caras de Barlovento, donde incide la masa húmeda que llega desde el Cantábrico, es donde llueve. Y vamos a ver, aquí en esta imagen que te he traído, cómo se explica el fenómeno. Lo dicho, la masa de aire húmedo llega desde el Cantábrico, se topa con la Sierra de Cantabria, asciende, se enfría, forma la nubosidad, deja la precipitación, y ya cuando pasa a la ríoja, lo hace de forma más seca, más cálida, también se nota en temperatura y en ausencia de precipitación. Y te he traído otra imagen, de un otro timelapse, de esa barra de cierzo. Fíjate qué bonita, enmarcada en este caso desde la guardia. Tenemos la guardia abajo y vemos cómo es como un auténtico tsunami que no llega nunca a cubrirlo, por lo que te decía, porque cuando pasa se seca, se deja de formar la nubosidad, pero sin embargo en marcha nos deja estas imágenes tan bonitas. Fíjate cómo, bueno, ya la habíamos visto, esta barra de cierzo al atardecer nos deja imágenes como estas, y quiero que en esta imagen sí te fijes no en la barra de cierzo, sino en las olas, entre comillas, que se forman en esa nube arriba y que se llama, es una variante que se llama fluctus, y quiere decir que en esa zona hay cizalladura, diferentes corrientes de viento con diferente intensidad o diferente dirección, por eso da esa forma de olas. Seguimos con atardeceres, que también han sido muy característicos esta semana, pues desde Calahorra, imagen de Emilio, más amaneceres, desde Fuenmayor, Rafael, fíjate que viene en marca las neblinas de primeras horas, hablamos muchas veces de ellas también, el Valle del Ebro, donde hay humedad, donde se acumula el aire frío, se condensa, y en ocasiones forma esas neblinas que vimos en el Valle del Ebro. Otra imagen de Emilio, desde la zona de Calahorra, esos altocúmulos teñidos de rosa, en primer plano son cúmulos, extratocúmulos, y alguna imagen más nos queda desde la zona de Azcaray, en este caso no son altocúmulos lenticulares, también teñidos de rosa, fíjate cómo se mantienen mucho tiempo en el mismo sitio, nubes asociadas a los flujos ondulatorios, cuando impactan los vientos en la cordillera y forma esta nubosidad, que ya te digo que permanece mucho tiempo en el mismo sitio. Y para acabar estos amaneceres, un atardecer de Kiko desde la zona de Alfaro, con esos rayos crepusculares. Claro, es que las tardes de junio, que son eternas, y a muchos les pilla precisamente atardeciendo y pueden sacar esas fotografías tan bonitas. Vivimos la noche de San Juan también, José, y ahora ya el día que va menguando, ¿no? Así es, así es. Ya sabes que el solsticio marca el día más largo, y a partir de ahora, pues a quitar horas de luz, lo notaremos, ahora no, pero más avanzado en julio. Y para despedir las imágenes te he traído dos, que son la pera, como digo yo. Fíjate que una vía láctea de Eduardo ya es habitual en el programa, porque nos deja estas imágenes que son espectaculares, enmarcando el cañón del río Eleza. Imagen nocturna, imágenes muy trabajadas, siempre lo digo, es un fenómeno, y muy planificadas. Y otra excepcional, de ayer mismo, la supercélula, una tormenta excepcional que hubo en la zona de Aragón, que la vamos a ver ahora, del mejor cazatormentas de España, creo yo, que es José Antonio Gallego, cántabro, y que se fue hasta la zona de Sariñena para captar esta tormenta, que ya te digo que es una supercélula, tiene vida propia, entre comillas, tiene corrientes ascendentes girando dentro, y gracias a él podemos ver esta imagen que es a lo que aspiramos, los que nos gustan las tormentas, a captar algún día. Desde luego, qué preciosidad, preciosas esas dos últimas fotografías, que son desde luego la pera, como dices tú. Vamos con las previsiones, que también este fin de semana hay un montón de eventos y hay ganas de saber qué tiempo va a hacer, ¿no? Está la cosa tan revuelta que nos lo tienes que aclarar, José. Bueno, pues traigo buenas noticias. Este frío lo vamos a apartar, lo vamos a dejar ya de lado y comienza a mejorar. ¿Tenemos sobre nosotros? La verdad es que es una situación un poquito indefinida, porque las zonas de estabilidad están un poco alejadas, pero las zonas de inestabilidad no las tenemos encima. Es verdad que el anticiclón de las Azores está un poquito alejado y algunos frentes nos pueden rozar, pero a partir de ahora, de hoy, el tiempo va a empezar a mejorar. Lo vamos a notar mañana, ya el viernes, con una subida importante de las temperaturas. La nubosidad se va a ir marchando, los vientos del noroeste van a ceder, van a dejar de acumular nubosidad y los cielos se van a ir despejando, el sol va a ser protagonista y, lo que te decía, sobre todo el aumento de temperaturas hasta 10 grados superior al frío santo que hace hoy. El sábado se mantiene ese ambiente ya mucho más propio de la época, con cielos despejados. Puede desarrollarse algo de nubosidad, de evolución en zonas de montaña, con algún amago tormentoso, pero sin importancia, y con temperaturas que siguen subiendo, ya incluso podremos pasar calor, los vientos empiezan a soplar del este, ya bochorno, totalmente diferente a la situación de hoy. Y el domingo se mantiene ese ambiente veraniego, con poquita nubosidad, con mayor probabilidad que por las tardes en zona de montaña se desarrollen cúmulos nimbos y se den algunas tormentas, ya de cara a la tarde, y con temperaturas que se van a mantener altas. Así que el que vaya a desarrollar su actividad al aire libre, los que están en Calahorra, tranquilos, que este frío se marcha y llegan temperaturas mucho más agradables. Los que están en Calahorra decíamos por la jólica, esos 40.000 jóvenes que se lo van a pasar de maravilla y que están pendientes también del tiempo que va a hacer porque marcará el éxito también de este festival, desde luego influye y mucho. José, quería darte las gracias por esta temporada, esta segunda temporada en 7 Magazine en la que hemos aprendido tanto de tu mano. En la que nos has acercado a la meteorología cada semana y nos has dado las previsiones meteorológicas. Un placer y un gustazo trabajar contigo. Bueno, agradecer en mi caso que deis oportunidad y una ventana a saber y a conocer y a poder ver todas estas imágenes de todos nuestros seguidores. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, la gente está muy enganchada y esperemos que el año que viene podamos seguir viendo fotos y seguir explicando fenómenos meteorológicos. Desde luego que sí, hay que dar las gracias a todos los que nos siguen y que juntos hacemos esta sección. Así que gracias a todos por enviar esas fotografías y esos vídeos. Tranquilos, porque José Calvo sigue con nosotros y nos seguirá dando las previsiones meteorológicas. Te espero la próxima semana, José. Aquí nos veremos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.